Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de Marks to October, capítulo 2 esta vez. Empezaremos de una vez contra Tampa Bay, va 7-7 en la parte alta del octavo. Venimos a batear nosotros y hoy nos vamos a darle de One. Bueno, el desafío de este capítulo es, o el desafío de este challenge, mejor dicho, es barrer de visitante a Tampa Bay. Ese es el desafío de este capítulo, es barrerlos pues, sin que no nos ganen. Estoy bateando mi glándula y como siempre por favor un like, un comentario, siempre estaría muy bien recibido. Suscríbanse a mi canal, a mi canal de Twitch. Hit de línea de Miguelito Andujar. Para los que no saben, Marks to October no funciona como moments, en el sentido de que si terminas el moment, pues el desafío se acaba la partida. Bueno, aquí tienes que literal ganar todo, o sea, jugar los novenos e innings. En este caso empezamos en octavo, nada más tenemos que jugar dos innings, octavo y noveno, pero hay que jugarlos todos. No es que ahorita, por ejemplo, ya metimos una carga y se acaban, no. Tienes que jugar todo, todo el Marks to October. Y si de casualidad vas ganando, por ejemplo, y le das Star, le das Quit, porque le tienes que ir, o tienes que ir a comer, o etcétera, etcétera, puedes volver a saltar desde este mismo momento. O sea, no es que si haces Quit, se forfitea la broma, no. A lo profundo, y no, 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 díganle que no es la pelota. ¿Quién más del juez? El juez puso sentencia en el partido, pues. Ahora vamos 11-7. Como les estaba diciendo, después de obviamente batir, nos toca pichar. Esta vez nos tocará pichar dos innings, recta pegada para el ponche. ¡Tirándole! Y bueno, si saltaron este capítulo sin ver al anterior, este es el segundo capítulo de Marks to October, estaré en un playlist en mi canal de YouTube. Y estamos haciendo los Yankees por el simple hecho de tener a Gleyber Torres al terminar el Barça de October. Bueno, me partió a 11-7 y para cerrarlo, voy a traer a Tommy Kiley, porque sin duda alguna no vale la pena traer a Andy Chapman, porque no es ni siquiera para salvamiento. Aquí está el cafecito Martínez, no hay equipo, ¿eh? Campa B. La güey no se va a salvar del ponche. ¡Tirándole! Bueno, y como les comentaba en el capítulo pasado, el primer capítulo, ahorita ganamos. Hoy también hay los fueguitos, los fueguitos llenan la flama. Y poco a poco vamos ahí subiendo de partido por partido. Entonces ya van a ver, como les ha dicho, win. Vamos con el plug-in. Significa win, ganar. Y hay partidos que obviamente vas a perder. Este es, nos toca aquí el segundo challenge. Esto es mantener la racha activa. Bueno, entonces llegamos al segundo desafío de una vez. Es Baltimore Yankee. En la parte baja del séptimo con dos avos, bases llenas. Estamos batiendo nosotros en el Tyler Wade. Bueno, venía Tyler Wade, pero metimos ahí el Amejo. Cambio ofensivo. Bueno, con el Amejo no hicimos absolutamente nada. Lo que hicimos fue un bombo ahí. Un bingo. Bueno, vamos a seguir fichando. A ver si remontamos el partido y mantenemos la racha activa. Ahora viene Aaron Hicks, el que fue figura en el primer partido de marzo de octubre. Con dos on-runs. El batazo tremendo para el jardín derecho. A lo más lejano, señoras y señores. ¡Es inmenso! La racha honronera con marcha de octubre. De 3-3. Bueno, y no como el partido pasado, ahora sí tenemos oportunidad de cerrar el juego. Y vamos a tener nada más y nada menos que el misil cubano, Harold de Chapman. Bueno, y luego de su bombazo de Pedro Severino. Estamos en la parte baja del noveno, tratando de ahora dejarnos en el terreno. Después íbamos ganando. Ahora el de Chapman no hizo el trabajo. Bueno, nuestra primera derrota pues. Creía que fuera más tarde nuestra primera derrota, pero no pudimos hacer nada. Pero Severino nos las botó en la parte del terreno. Bueno, con nuestro cerrador, Harold de Chapman, que hacía su merecida derrota. Porque no hizo el trabajo en lo absoluto. Y ahorita les mostraré qué pasa cuando pierdes. Ya les había dicho que cuando ganaba, era fueguito. Cuando pierde, es hielo. En este caso es uno nada más porque íbamos perdiendo. Si hubiésemos estado ganando y perdimos, son muchísimo más. Todo depende de la situación en la que juegues. Entonces, los. Ese los no es del hielo ni nada. Es literal porque no puedes ganar todos los partidos. Y ahorita vamos a nuestro tercer reto, que es contra los Oakland A's. Y este es otro tipo de reto. Este es Player Lock. Entonces, significa Glaber Torres, por cierto. Y significa que vamos a estar solamente jugando con Glaber Torres. Haciendo jugadas ofensivas. Tal vez jugadas defensivas. Pero 100% solo Glaber Torres. Y este es uno, también es un buen hincapié para decirles por qué están estos Player Locks. Estos Player Locks están para mostrar, o sea, si tú haces un buen partido, tu jugador va a ser muchísimo mejor. ¿Y por qué muchísimo mejor? Porque, obviamente, es el mismo jugador. No va a subir en testas ni nada. Es porque después que termina MaxTurto, a ver si tú quieres seguir con este equipo y lo que lograste, puedes seguir con Franchise. Entonces, sí, hiciste un buen Player Lock en Franchise. Después, si no quieres jugar más nunca y solamente simula. El jugador va a estar muchísimo mejor. No hay que nos lanzar ahorita. Hit de línea de Glaber. Eso va a ser un doble. Embalado para la segunda. Hit de Glaber. Ya tenemos un doble. Si hacemos otro hit, va a ser un buen performance. Entonces, ya van a ver lo que pasa cuando tiene un buen performance y después te explicaré lo que pasa si no tiene un buen performance. Ojo, este no es el único Player Lock. Van a ver muchísimos Player Locks. O aproximadamente 5 o 6 Player Locks durante todo tu marcha de octubre. Ahorita otra vez ofensiva. El mismo Pitcher. Seguimos en el 1-0. Ahora parta el cuarto inning. Otro hit de línea. Que va a ser un sencillo. Está de sencillo porque el left field dio muy bien el left field. Si no me hubiese mandado para segunda, hubiese sido otro doble. Ahora estamos en la parte quinta. Ahora dos periodos. Tres, dos. Hombre en primera y segunda con dos abajo. Está pelando. ¡A lo profundo! Es Glaber, papá. Por eso es que lo estamos haciendo. Glaber es Glaber. Y esa carta premium de Glaber no juega ningún tipo de carro. Y ahora vamos en la parte del sexto. Ahora vamos en el 8-3. Otra vez hombre en primera y segunda. La misma oportunidad. Dos abajo. La misma. Es un hit de línea. Cortesía de... Usada B. Y otra impulsada más. A 9-3. Glaber ha puesto el equipo en sus hombros. Pero mezclado con una de esas cuatro. Bueno, y en ese player lock. Ahorita vamos a dar 12-5. Parece que no nos dieron ninguna oportunidad de fildeo. Pero sí te las dan. Sí te las dan. Glaber de 4-4. De 5-5, papá. Es un doble. No me importa si me hacen más. Tome el más nepa a la segunda. Tranquilito de 5-5. Glaber es magia, papá. Púrale, papá. Púrale, papá. Púrale. Tomenos ahorita. Pero van a la base. Buen robo. Tremenda jugada. Super Caribe. Calciar el robo. En 3. Super Caribe. Así jugamos nosotros, papá. Así jugamos los venezolanos. ¿Ves? A ver muy pronto. Ahora tenemos una fortuna de fildeo en el noveno inning. Y el fildeo en marzo de octubre funciona exactamente igual que en Road to the Show. Y bueno, eso fue nuestro player lock. Con Glaber Torres. Obviamente el jugador partió a Glaber Torres. 5-5 con 4 impulsados. Un home run. Dos dobles. ¿Qué se puede decir este champ? ¿Qué se puede decir? Demasiado poder tiene. Y aquí voy. Esto es lo de player lock. Como le decimos tan bien, nos dan 3+. Lo máximo que puedes tener. Si ganas el partido, ten el fuego. Si lo pierdes, ten el hielo. Pero aquí como que no lo puedes controlar. Porque aquí estás controlando nada más a un jugador. Bueno, ahorita estamos en esta página. March to October. Donde estamos exactamente aquí río. Donde no lo pueden ver. Team Needs. Eso es lo que dice. Lo que el equipo necesita. Yankee es muy difícil porque no necesita absolutamente nada. Tenemos abridores, relevistas, bateadores, todo. Pero por el simple hecho de mostrárselo. Voy a pedir. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué no? Vamos a pedir más poder. Ensanamos los señales y está listo. Puedes elegir hasta dos. Pensamos en elegir poder. Y vamos a elegir speed. Porque puede ser que necesitemos un corredor a la gente. Uno nunca sabe. Ya en Position Needs se lo expliqué en el capítulo pasado. Yo puse primera y tercera. Que me parecen a los lugares muy débiles de Yankee. Aunque le dicen Choresto. Pero Choresto es Glaber. No sé por qué sale treinta. Eso significa. O sea, el cuarto significa que están en el cuarto lugar. Etcétera, etcétera. Bueno, y ahorita tenemos otro evento que es ganarle a Texas. Para seguir montando ese moral. El partido... Ajá, mira. Este está bueno. El partido va cuatro a cuatro. Parte baja del noveno. Con un A. Como les decía, el turno está bueno. Por el simple hecho de que estamos en la parte baja del noveno. Con un A. Y si obviamente nos mete un G. O nos mete una C. Perdemos. Entonces este es otro de estos momentos. Donde te muestran lo bonito de Marzo Doctor. Que no siempre vas ganando. No siempre vas a estar reñido. O sea, desde aquí si te equivocas perdiste. Bueno, vamos a ver que le lanzan al Kraken Gery Sánchez. A lo profundo. Y no, 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 no. Díganle que no es la pelota. Es un bombo. Último del partido. Termina 11 a 4 después de la golpiza que le dimos en la parte del décimo. Y ganamos este evento. Tres de jueguito. Y unos siempre atoran si ganan en X-Training. Entonces esta vez serían 4. Y bueno, ya estamos esperando otra vez que venga el nuevo evento. Después de esa buena victoria contra Texas. Win-win. Loss. Como les digo, no siempre vas a ganar. Ahí está otro loss contra Detroit. Y ahora tenemos un nuevo evento contra Detroit. Aquí tenemos el nuevo evento contra Detroit. 4 cuartos, parte alta del octavo. Hombres en primera y segunda con dos A. Y quería comentarles aquí. Esa línea que va a dar de su vida. Es lo que más o menos ellos proyectan las victorias que tú vas a ganar. O proyectan tus victorias. Entonces te damos proyectos ahorita en 101 victorias. Y para el Walker, si te dan cuenta, sale 84. También. Estamos ahorita de primero 25. El que viene el segundo es Blue Jay 16-9. Que es mi predicción este año. O sea, ya que el primero es Blue Jay 2. Pero bueno, esto será todo por el capítulo 2 de marzo de octubre. El segundo capítulo. Ya en par de días la vemos con el tercer capítulo. Y por favor, te denle like, comenten, suscríbanse. Y nos vemos entonces en marzo de octubre. Road to the show. O en Twitch. Y por favor, te denle like, comenten, suscríbanse.